¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a subir Que si mi presencia ya no encuentra mi santidad Que si quiero me lo pides perdonar Pues sigue siendo tú la que decía que es una dolida La que en mi cara con burlas de reina Lo siento mi amor, pero el golpe de camión Ya no me acuerdo que hicimos el amor Y sin recordes, ya no vuelvo mi amor Aunque nos reguen, tómalo y ya no regresamos Les voy a la sorpresa cuando entendieras que alguien más está conmigo Y que ya no somos sabidos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a subir Que si mi presencia ya no encuentra mi santidad Y ahora eres tú, sí señor Lo ha decidido Que me lo pides de rodilla Écheme el jabón Lo siento, compadre